Iniciamos con el presidente Danilo Medina, quien encabezará esta tarde la inauguración de la sexta base interagencial en Estero Hondo, del Ministerio de Defensa, para ampliar sus puntos de control y vigilancia en la zona fronteriza. Esta base se une a las que ya se encuentran en Jicomé, Los Pilones, Copey, Enriquillo y en el Carrizal de Díaz Piña. La actividad contará con autoridades gubernamentales, provinciales, municipales y militares, entre otros. La iniciativa, que forma parte de las nuevas estrategias delineadas por las Fuerzas Armadas para preservar la integridad de la frontera terrestre, va de mano con el reforzamiento de la vigilancia con métodos tecnológicos, tales como drones, cámaras de alta definición, patrullas con cámaras portátiles para la filmación de acciones por parte de los militares.